entonces veamos que dicen estos tortolitos paul ya le fue sincero a nayeli le dijo nayeli yo te quiero yo te amo y ahí lo cortamos paul continúe por favor yo te quiero yo te amo y aunque estemos lejos hay que intentarlo depende de ti yo no te puedo forzar también algo más que decir paul yo creo que ahorita lo hace llorar entonces nayeli que le respondería a usted a paul le daría una oportunidad o definitivamente mejor prefiere darle la oportunidad a nano cocomelo está tan callado cocomelo cocomelo porque cantar acá tan callado vaya que respondería nayeli a esa propuesta a esa declaración de amor no yo lo único que puedo decir es que de verdad le agradezco mucho por ser la persona que es conmigo la verdad que es muy detallista es bien atento y cualquier cosita cuando él me ve mal y todo siempre se preocupa conmigo yo pensé que iba así cuando él me besa yo pensé que se iba a decir nunca me he intentado con él solo de la parte de la semana inglesa ha escondido un piquito oye mi piquito Fernando no le crea atrás miren 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 un buena noche una mensaje así con besitos ajá vaya entonces que le diría paul ante esa proposición casi de matrimonio el futuro obviamente va y de verdad que me admira que esto es muy diferente a todos los demás bichos que existen porque la verdad pues la mano no no presiona es tan sincero y no es aprovechado como otro bicho que a la primera ya le piden a uno va cosas y todo entonces él siempre ha guardado un respeto y de verdad se admiro por ser como tú y pues él se me declaró a mí fuera de cámara y pues yo de con él pero eso quedamos que solamente iba a quedar entre él y yo entonces pues yo no lo voy a pues si eso va a quedar entre usted y él pero aquí estamos acá ajá pues sí pero eso ya pasó ese pasado pero aquí que decís aquí que decir aquí sí aquí tiene que darle una respuesta a él si es un sí o no o sea él lo va a entender prácticamente sí a nada no le dijiste que no yo solo exacto a nada no le dijiste que no de una vez sí camarada cuál la diferencia tiene que decirme la verdad sí 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 ajá qué le respondería entonces a paul ahorita nomás ha dicho cómo es paul pero no le ha dado una respuesta solo dijo me gusta como sos como me tratas es que no lo de allá lo de allá y lo de aquí y lo de acá no, 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 no este paulo te quiere saber una respuesta definitiva si no es que es que puede ser diferente a la de allá así como ellos saben que si fue un sí o fue uno que o qué pasó sólo yo saben así que nosotros no vamos a saber aquí aquí le puede decir decir vaya entonces nadie le diga lo que dice su corazón respóndale con el corazón a paul es un sí porque le preguntó bueno que no le dijo quiere ser mi novia para poder diga después vaya dígale por siquiera una respuesta tiene que preguntarle tiene que ser la pregunta sólo sólo dijo yo te quiero nadie yo te amo pero no le hice la pregunta clave papá para que no es forzada de estar de celoso no no porque bueno te puede estar la pregunta paul dele y ahí que ella que ya que ya no diga es que él no me ha preguntado nada sólo me dijo que me quería y que me amaba pero no me dijo nada no me pregunto nada yo dije para que ella no diga eso no tenga miedo no tenga pena de que de aquí no va a salir paul va a quedar entre nosotros papá no se preocupe pero necesito no que sea el papá vaya papá de él dígale dígale usted como hombre cazador ahí que andaba con todo su juventud también lo que pasa que ya se contestaron ellos pero no quieren decir solamente está en la cosa entre ellos ajá ya le hemos preguntado todos yo su mamá y ellos pero 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 cree usted que es justo que le pregunte él aquí con delante de nosotros si él gustan si vaya usted le gusta paul dale paul es que no tan nada no sé qué decir porque no puede no se me hace justo porque es que está paula me lo tiene bien manipulado me todo lo que va a decir y hace es que tiene un gran miedo si haya estado diciendo bueno le estaba diciendo no digan nada que ya sabés que voy yo no sé si voy a tomar y lo tiene bien manipulado al pobre programa y si fueran novios como estuviera este pobre como dijo 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 que como solo dijo cuando usted dijo ni son novios asomó dijo y no una pregunta nomás pues paul si no te responde si no te responde mejor alza la bandera de blanca de la papa y que llega mejor aquí pasó que aquí murió que no gran hachazo que le dio para me la más jugar para me la más así cabal que vea cómo hace que rebusquen ajá vaya entonces entonces aquí como quedamos no le vas a hacer la pregunta del millón paul porque si no le haces la pregunta del millón te va a ir con aquello de por qué no le pregunté ya le estás manipulando deja de decir lo que va a ser hija vos estás igualita que armando cuando estaba con aquella innombrable ya me la hizo fuera de vídeo si pero igual que yo hija eso ya pasó ahora estamos en vídeo gran manipuladora así gran manipuladora él y gran mandilón pobre no está dolida porque hay un solo la batería no pero yo no quiero que le pase a mi compa yo lo quiero a él también como amigo vaya entonces como él no quiere que le pase lo mismo ya está dando alas y así vaya retirada entonces hay hasta loco de ella mira como loco de ella toda la mañana aprendió armando a quien aprendió a usted o a la innombrable es que todo no yo creo que ella fue él hacía las miradas a él él tiene que decirle primero la pregunta tiene que ser la pregunta cómo le va a responder algo de ella que él no le ha preguntado preguntarle no responde todo méxico te está viendo como decir como le decían a la londra los mexicanos no nos rajamos papá así le decían a la londra en el propio país de el siguiente vídeo un mexicano que no se raja pidiéndole a una chica salvadoreña ser la novia veamos si no se raja o si sale rajadito